¡Suscríbete al canal! ¿Tenéis 39? Trabajar a partir del año que viene, ya lo estamos haciendo poco a poco, trabajar a partir del año que viene con un ambicioso programa regional de ferias y de muestras. Para eso en estos meses hemos estado reconvirtiendo las distintas fundaciones, muchas de ellas que malgastaban el dinero, otras que lo mal aprovechaban, para convertir y crear una institución pública en la región de promoción que realmente sea el eje que termine vinculando, que termine canalizando toda la energía de iniciativas concretas. A veces que se llevan la contraria o se hacen la competencia. Por tanto, en estos meses hemos aprovechado el tiempo para crear una institución, una fundación, que a partir del año que viene tendrá entre sus cometidos organizar todo un ambicioso plan de promoción ferial. Vamos a dar el paso, no sé si otras regiones y otros países lo quieren hacer, pero nosotros vamos a dar el paso sustantivo de, a través de una ley autonómica, convertir las telecomunicaciones en un derecho básico ciudadano, que nos va a obligar en una primera instancia a intentar que las operadoras que se llevan el dinero que lo pongan. Como somos escépticos y ese derecho les tiene que venir de la legislación del Estado y yo por el momento no lo veo con muchas ganas en Madrid a casi nadie de obligar, nosotros en los próximos tres, cuatro años vamos a establecer casi 700 antenas nuevas en la comunidad autónoma que hagan real esto que planteaba con mucha razón Antonio. Y es que estemos donde estemos en la región, todo el mundo pueda estar comunicado porque finalmente de eso va a depender incluso que nos ahorremos mucho dinero en gestión, en trámites, en problemas y que podamos tener todos donde estemos los mismos accesos a los servicios públicos esenciales.